El caso Chucky Seven que investiga el fiscal distrital del Guayas, Antonio Gagliardo, va avanzando con nuevas pericias y testimonios. El asambleísta César Montúfar solicitará al fiscal Gagliardo la ampliación de estas investigaciones a los abogados del Presidente de la República. Asambleísta Montúfar, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Doctor Montúfar, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea conoció el caso Chucky Seven el 14 de septiembre. Usted pedirá al fiscal Gagliardo ampliar estas investigaciones. ¿En base a qué? ¿Sobre qué fundamentos? Bueno, lo primero que quisiera yo decir es que esta es la sentencia a través de la cual el juez Juan Paredes sentenció a Diario El Universo. Esa sentencia fue del 20 de julio de este año. Y sabemos, por lo que ha sido ya investigado, incluso hay un informe de un experto internacional, de que esa sentencia no fue elaborada en el juzgado, sino que provino de una fuente que fue el famoso Chucky Seven, que no es más que un programa pirata, una versión pirata del programa Word. Pero ahí está otra sentencia, una sentencia del 19 de agosto del año 2011, en la cual el doctor Gutenberg Vera es el abogado ponente. A mí me llegó en formato electrónico esta sentencia y con sorpresa descubrí que el origen de esta sentencia... Para que entiende el público, es que el abogado Gutenberg Vera es a su vez también juez del presidente en el caso El Universo y también es juez alterno de la Corte. O sea, usted se refiere a una sentencia en la cual él fue ponente dentro de la Corte como juez. Otro caso. Exactamente. Es otro caso, pero en la que el ponente es el abogado Gutenberg Vera, abogado del presidente de la República. Esta sentencia es de agosto del año 2011, tiene que ver con un problema aduanero. Es emitida por el juzgado segundo de lo penal del Guayas. Lo extraño, lo que descubrí, es que esta sentencia fue redactada a partir de la misma versión Chucky Seven. Es decir, que la sentencia del diario El Universo, es decir, esta sentencia de 156 páginas y esta sentencia elaborada por el abogado del presidente como con juez de la sala segundo de lo penal, tienen el mismo origen. Es decir, fueron escritas por la misma persona. O habrían sido escritas por la misma persona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en primer lugar, que el abogado Juan Paredes no habría redactado la sentencia a través de la cual se sentenció a Emilio Palacio y a diario El Universo. Y en segundo lugar, que hay serias presunciones de que la sentencia en contra del diario El Universo fue entonces redactada por el propio abogado de una de las partes, nada más ni nada menos que el abogado del presidente de la República. Esto, Alfredo y televidentes, nos lleva a serias preguntas. En primer lugar, ¿cómo podría la Corte Nacional de Justicia, que está a punto de pronunciarse definitivamente sobre el caso, pronunciarse sobre la base de una sentencia inexistente? Es decir, que no habría sido elaborado por el juez, sino por el abogado de una de las partes. Y en segundo lugar, algo que es mucho más grave desde la perspectiva política y constitucional, ¿sabía el presidente de aquello? ¿Cómo es que el presidente no conocía de que su abogado, aparentemente, por las evidencias que tengo y voy a presentar el día de hoy al fiscal del Guayas, si conocía o no que su abogado podría ser él la persona que redactó la sentencia en un caso que lo va, o lo que le podría beneficiar económicamente? Es decir, ahora aquí estamos ante una situación muy grave que yo voy a exigir al fiscal Gagliardo del Guayas que lo investigue. Ahora, esto está basado, entre otras cosas, en el informe forense del ingeniero en seguridad de computadora, Frank López, que fue elaborado a pedido de Diario El Universo, ¿verdad? Ahora, ¿a qué conclusiones técnicas llega ese informe? Porque aquí ha habido varios testimonios, varias pericias y también este informe. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llega ese informe? La sentencia que lo tengo en mis manos fue elaborada por lo que usted dice, un experto en informática estadounidense, Frank López. Este experto determinó que la sentencia en contra de Diario El Universo no fue elaborada en el computador del juzgado decimoquinto de garantías penales, es decir, el juzgado en el cual Juan Paredes era juez suplente y desde el cual él actuó. Que esta sentencia fue grabada en la computadora de este juzgado el día 19 de julio, es decir, luego, pocos minutos después de que terminara la audiencia en contra de Diario El Universo y que desde allí, cinco horas después, fue impresa la sentencia que finalmente tengo aquí en mis manos y con la cual se condena a Emilio Palacio y a los directivos de Diario El Universo a tres años de cárcel y 40 millones de indemnización. Ahora, pero este informe legalmente no puede ser presentado como una prueba dentro de la indagación que realice el fiscal. Entonces, técnicamente, ¿qué tan confiable es? Bueno, yo creo que evidentemente este informe está sustentado en un clon, en una clonación que fue legalmente autorizada del disco duro de la computadora del juzgado décimo quinto de garantías penales del guay, es decir, el juzgado que trató la causa de Diario El Universo. Pero lo que en este momento es importante que se determine, y por eso es que mi investigación el día de hoy va a pedir al fiscal que amplíe, es que la sentencia del abogado del juez, del abogado del presidente Correa, en otra causa, tiene un mismo origen que la sentencia de Diario El Universo. No puede ser posible que esta sentencia en contra de Diario El Universo haya sido elaborada a partir de una versión Chucky 7 del programa Word, manejada, e igualmente hay una sentencia en otro caso escrita por el abogado del presidente que tiene el mismo origen, es decir, los dos documentos tienen el mismo origen. Eso tiene que ser investigado. Claro, o sea que la idea sería que el fiscal amplíe su investigación. Por supuesto, eso es lo que yo voy a pedir específicamente. En este momento se está investigando al juez Paredes. Y lo que usted solicitaría sería que esto se amplíe a los abogados del presidente. Ahora, el objetivo de que se investigue a los abogados del presidente Correa, en la supuesta elaboración de la sentencia, que luego fue ratificada por los jueces suplentes de la segunda sala de lo penal de la Corte del Guayas, ¿qué persigue? ¿Cuál es el objetivo? ¿Anular la sentencia? Bueno, eso es un tema importante. Como decía hace un momento, sería inconcebible que la Corte Nacional de Justicia se pronuncie ya definitivamente sobre la base de una sentencia que no fue elaborada por un juez que habría sido elaborada por el abogado de una de las partes. Yo creo que, evidentemente, la Corte Nacional de Justicia no podría hacerlo. Pero, en segundo lugar, esto nos lleva a consecuencias mucho más graves para la democracia ecuatoriana, para el Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Mire, Alfredo, aquí estamos hablando de un caso que ya de por sí es escandaloso. Un presidente de la República que denuncia particularmente a un editorialista y a un diario por un delito de opinión, por una opinión expresada en un artículo. Esto ya de por sí es escandaloso. 40 millones de dólares de indemnización y tres años de prisión. Pero lo que estamos en este momento indagando, las serias presunciones que nos llevan a concluir que la sentencia fue elaborada por el propio abogado del presidente. Por eso es que yo me pregunto, y creo que el pueblo ecuatoriano igualmente se va a preguntar, ¿conocí al presidente de aquello? Yo sinceramente digo, él debe conocer. Por eso es que en la indagación que hoy voy a pedir al oficial Gallardo, voy a solicitar que sea convocado el presidente de la República para que rinda una declaración, para que él explique al país aquello. No podría ser concebible. Ahora, pero hay una cosa también. Si llegase a comprobar que los abogados del presidente elaboraron la sentencia, según su criterio, esto tampoco significa necesariamente que el presidente conocía lo que estaban haciendo sus abogados para ganar el juicio. Eso es lo que él tiene que explicar, porque evidentemente sería inconcebible. O sea, ¿en qué situación estaríamos? Primero, si el presidente conocía. Y si no conocía, ¿cómo es que su abogado lo engañó de esta manera? Me parece a mí que es algo que el pueblo ecuatoriano no tiene que conocer. Pero hay un tema adicional, Alfredo. Y el tema es el que surge a partir de una entrevista que apareció, que fue publicada en esta semana en Diario del Comercio, al señor Jaime Martínez. Este señor es técnico informático, exfuncionario del Consejo de la Judicatura del Guayas. Este señor ha denunciado que fue, digamos, invitado a reunirse con el abogado Rute Gutenberg-Bera y que el abogado Gutenberg-Bera se atrevió a pedirle un informe, puesto que este fue el funcionario que realizó la clonación del disco duro de la computadora del juzgado décimo quinto de garantías penales. Pero no solamente eso. En esta entrevista el señor Martínez afirma que recibió una llamada, una llamada de Fernando Llávar, miembro del Consejo de la Judicatura de Transición, pidiéndole ese informe. Yo creo que aquello es muy, muy grave, porque además implicaría que, si es que esto se llega a comprobar, que el Consejo de la Judicatura de Transición, este consejo votado o autorizado por la Consulidad Popular del 7 de mayo, habría estado presionando para que se realice un informe en relación a un caso en el que el Presidente de la República está directamente involucrado. Yo creo que aquí se configuraría, y por eso es que, esa es mi intención como asambleísta, es clavecer, toda una situación en caso de que se confirme, y luego de la investigación se confirme, en que el Presidente de la República, por un lado, a través de su abogado, llegó a posiblemente redactar la sentencia en un juicio que directamente lo va a beneficiar, o lo beneficiaría directamente, pero que además, la institucionalidad del Estado, el Consejo de la Judicatura de Transición, aquel llamado a reformar la justicia por el pueblo ecuatoriano en la Consulidad Popular, habría o estaría presionando en un caso particular en que esté involucrado el Presidente de la República. O sea que es conclusión... Esto es muy grave, Alfredo. Sería muy grave y por eso es que, me parece a mí, que se tiene que establecer a lo que yo estoy en este momento denunciando, para que entonces podamos conocer claramente las implicancias, no solamente penales, sino políticas y constitucionales en este caso. En definitiva, usted como asambleísta considera que en el caso contra el Diario del Universo hubo una metida de mano a la justicia. Pero no solamente eso, Alfredo, sino que si se llega a comprobar que el abogado del Presidente redactó la sentencia en un juicio en que directamente lo iba a beneficiar económicamente, en un tema muy delicado de defensa de libertad de expresión, estaríamos ante una situación absolutamente inaudita. Por eso yo le mencionaba hace un momento, ya era anómalo, ya rayaba en el sinsentido y en la violación directa a los derechos humanos, especialmente a la libertad de expresión, que en el Ecuador se dé un juicio en contra de un editorialista y un diario por un artículo de opinión. Pero ahora resulta que comienza a haber evidencia, y es la evidencia que yo voy a presentar para que sea investigada por el fiscal, de que esa sentencia, a través de la cual se beneficiaría económicamente al Presidente de la República, fue elaborada por su propio abogado. Esto es absolutamente inaudito. Esto es algo que nos tiene que preocupar a todos. Yo no creo, le digo sinceramente, que el Presidente de la República no conocía de este caso, y que no conocía de las maquinaciones de su abogado. Por eso es que estoy pidiendo que sea convocado en esta investigación para que declare, y que por lo tanto los ecuatorianos podamos saber lo que ha ocurrido. Pero además, como digo, sería inconcebible que la Corte Nacional de Justicia pueda pronunciarse definitivamente sobre una sentencia inexistente. Si el juez no fue el que redactó la sentencia, si esta fue redactada por otra persona, peor aún, si fue redactada por el abogado de una de las partes, y en este caso, el abogado del Presidente de la República, no hay documento sobre la cual, no hay documento legítimo sobre la cual se pueda condenar a Emilio Palacio y a Diario del Universio Directivo. Asambleísta Montúfar, gracias por acompañarnos hoy en contacto directo.